La incapacidad de conectar con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Los invito a ver un hombre ajeno. Los esperamos, es una obra en la que se van a divertir mucho y tienen que verla. ¡Gracias! La gran oportunidad de estar en este espacio que es muy lindo, en el cual podemos experimentar muchas cosas, podemos aprender muchas cosas, podemos probar muchas cosas, podemos cocinar muchas cosas. Debido a que Jorge trabaja desde el principio de su carrera con los círculos, hacer una especie de recorrido circular. Que la exposición fuera un homenaje al círculo como a esta figura ontológica de la obra de Jorge. Esta vez decidí hacer un disco más experimental con una instrumentación que no es muy bueno. que no es necesariamente tan derivativa del rock, no hay tantas guitarras eléctricas, no hay tantas batacas, es más bien experimentar con pues cuerdas, piano, clavicordio, marimbas, todo ese tipo de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!